Hola, semidioses y gigantes, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, continuamos aquí con la gran aventura de Carlitos, el cual pues, pues lo dicho, estamos aquí en la máxima dificultad del juego y bueno, en el capítulo anterior pillamos un poquete, menos de lo que me esperaba, la verdad, menos de lo que me esperaba. Vale, vamos a fabricar este. Combate avanzado Atreus, Atreus ha adquirido confianza en el combate y apoyará a Kratos con ataques físicos, por cierto, hablando de tonterías, habilidades, yo creo que Atreus debería mejorarse algo, por ejemplo, ayudar a Kratos cuando los enemigos estén en ciertos estados vulnerables o ataquen a Kratos, podemos guiarlo, pero ya. No, 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 no. Hijo de puta Estoy amamonao, estoy amamonao Muy bien, Kratos. Pringao ¿Se acostumbra uno a esto? Ya está. Que, no sé, vamos a irnos para aquí abajo Vale, eso del tirón Por aquí no hay nada, ok, nada, nada, nada Vamos a ver que tenemos Vamos a ver que tenemos Vale, pero ¿dónde? ¿Dónde estáis? No estoy listo Es que, es que habéis visto Las leches que meten ¡Suéltame! ¡Suéltame, Alimaña! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Nista! ¿Puedes leerlo, Atreus? ¡Oh! ¿Puede ser un mapa del tesoro? ¡No! Abandona el barco ¿Qué? Explorando el lago Vale, sí Recompensa 615 Pero no sé O sea, si es por todo Me parece una De una poca vergüenza Que flipas Vale, otra manzana Genial Ya tengo una de tres Estupendo Esto nos viene fenomenal, ¿eh? Esto nos viene fenomenal, va Ya veremos cómo llegaremos allí De momento Podemos pillar Eso para subir Que lo veo Así que eso voy a hacer Estoy con la vida entera ¿Por qué? ¿Por qué he pillado una manzana de esas? ¿O qué? No me he fijado No me he fijado Vamos a recoger lo que haya por aquí Que creo que hay algo No hay nada en serio Sí, sí Lo ves Se veía que había algo Vale, ¿y qué hacemos ahora? Vamos de paseo Venga, vamos a ir de paseo No, no, no Que se me ha hidrado ya Kratos Se me ha hidrado ya Kratos Vale, eso me da dinero Lo cual tampoco es que me convenza mucho Sí, solo dinero Ojalá hubiéramos podido hacer un viaje así con madre Ella podía luchar ¿Verdad? Sí Luchó De maravilla Vale, descubrimos aquí una nueva zona Genial En esta nueva zona A ver A qué nos enfrentamos Que lo voy a flipar Pero vamos Fuertemente Mira qué tenemos ahí Podemos atracar por aquí A que te atraco la cabeza, niño Cago en todo Que no podía levantarla Vale Buenísima, Pablo Vale Aquí tenemos una cosa de estas Pero la cosa no es Pillar eso La cosa es Pillar así a priori eso Y no sé muy bien qué Vale Vale Este es el mismo camino Simplemente Vamos, chico Ah, vale Que es Creía que había que subir o algo Pero no A ver qué tenemos aquí, tío Chico Es que voy a pillar De una forma muy bestia Gente Es lo único que yo sé De momento No hay ningún enemigo Pero En cero combo Me va a venir alguien En cero coma Me va a venir alguien Y me va a crujir O igual No vemos mucho más Simplemente me dedico A inspeccionar zonas Y eso Me harías un favor ¿Qué pasa, enano? Hay un alquimista Andbury Que trabaja junto A las minas De Volundur No sé nada de él Desde hace No sé Venga, tía Venga, tía Es que me cago en los ojos Esos de mierda Los odio De verdad Putos ojos de mierda Pesadillas Sí, tío Eso Que vayan a por Atreus Y me dejen en paz Hombre Putas pesadillas De los cojones Ahí está Pero vamos a ver Al otro Cojones Cuidado Vale Ahí Ah, que me ha dado Creía que estaba Creía que estaba Invencible Durante algún golpe O algo Vale Son muy pocos segundos Ok Muy poco Es muy poco Ya no me gusta tanto Me esperaba algo más Opera La verdad Al otro Cojones Tío Mierda No lo he visto Uy Amigo No puedo Tirarlo Tío No, no, no Pero Cárgatelo Putas pesadillas Creo que has pillado Amigo Buen principio Venga Tío Buen ojo Literal No Se acabó Ese es el anillo En la mano cortada Y pegada al devorar almas De puta madre Bueno Ya sabemos lo que pasó con Ambari Vamos a contárselo a Brock No Te falta luchar No Vamos a luchar ¿Por qué? Porque te da miedo Vale Esto se ha quedado hacia arriba Bien, bien, bien No jodas Cuidado 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 Padre Y la mate Te imagina No No, pero se le da el L1 Vale Se me ha ido la olla Gente Por aquí No lo he visto La, 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 la No lo he visto No Venga Tío Suerte Suerte Que no Que le he dado al L1 ¿Por qué no cancela, tío? ¿Por qué no cancela? ¿Por qué no cancela? No entiendo Tendría que haber prioridades, tío Prioridades Antes de realizar un puto ataque Coño Que cancele con el escudo Al sacarlo Joder Es de lógica, tío Es de primero de juego Ah, ya está Ya está en nota Este Pero que le da el círculo Hostia Joder Me ha dado Me ha dado No me da Ahora ¿Habéis visto qué injusticia es esa? No me podía mover No me podía mover O sea Es injusto Es injusto Eso es injusto, tío Eso es injusto Eso es estar mal hecho Tronco No, no me lo creo No me lo creo No me lo creo Que le he dado al L1 Que le he dado al L1 De sobra Que le he dado al L1 De sobra Que esto no me lo pase Ni de coña Que le he dado al L1 Que le he dado al L1 He terminado de darle al círculo Y le he dado al L1 Y yo Es que es lentísimo Kratos, por favor Deberían haber habilidades Que mejoren la velocidad Del escudo, tío En serio Eso le daría mucho O sea, en serio De verdad Y yo Es que no puede golpearme Y que luego me quede stuneado No, coño No puedes No puedes, tío Es que me jode De verdad Que me jode mucho Que me pegan un golpe Y luego ya No puedo ni poner escudo Ni moverme Ni nada, tío No, ya me jodo Y si hay un golpe Menos de un segundo En menos de un segundo Me lo Me lo como El golpe El golpe también, tío Este me lo como también Claro Joder Ese sí que me lo he comido Hola Venga, tío Es que Es que es injusto, tío Es que es injusto, coño Es que es injusto, tío Coño Entre que le doy al LX Para subir No me puto sube Luego le doy al escudo Y tampoco En fin Da igual Le he dado al L1 Le he dado al puto L1 ¿Por qué va tan lento? Hostia Es que es el cabreo que tengo Es que ¿Por qué va tan lento Si le da al L1? Es que no confío Es que hay a veces Que va bien Y otras veces Que por lo general O sea Latencia, tío Latencia de mierda No veo una mierda Genial Y ya está Estupendo Ya me han pillado Coño Para abajo otra vez Hijo de puta Para abajo otra vez Hijo de puta Exacto No te puto El levante Puto mierda Para abajo Que no, que no Que suba Madre mía Madre mía Concéntrate Lo bajo tú también Madre mía Ahí voló Mírame Poniéndote Nervioso Con el de atrás Crack Tomar por culo Chaval Joder Por fin Ups Ah, espérate Que ahora Ahora viene el golem De los cojones Esto es de locos Cómo vamos a matar Algo que está hecho De piedra Sé fuerte Amor discos Concéntrate Y busca Es que Es que voy a pillar A la primera Pues me lo llevo Furia de troll de hielo Vámonos ¿Qué es esta mierda? No está mal ¿No? No Eh, buenos días Muy bien Muy bien Ya estoy muerto No me jodas Matreus ¿Qué me has dado Los cojones Amigos Ah, qué gracioso Qué gracioso Qué gracioso Que vienen Vienen gilipollas De esos Digo, vale Es fácil Simplemente aguantamos Y con tranquilidad Nos lo cargamos Los cojones No, no No puedo No puedo Pero ¿Por qué? Ok De puta madre, gracias Venga, tío No Muy bien, genial Me queda un puto pilar Venga, colegui Venga, vamos, vamos, vamos No te levantes Lo conseguimos No hables tan puto rápido Atreus, eh Bien, gracias Tomad por culo, puto mierda Fijaos la vida que tengo Creía que tenía más vida, tú Claro, como pillé una grande Creía que me iba a aumentar más Y anillo del alquimista Venga, 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 venga Venga a tomar Venga a tomar por culo, amigos Venga a tomar por culo Venga a tomar por culo, tío Si me he puesto el escudo Debería haber rebotado No haberme traspasado Y encima haber ardido Con la mierda esa Es que lo flipo, tío ¿Crees que fue el alquimista? Le preguntaremos A la azul ¿Ah? ¿Ahora te interesa? Tenemos al alquimista Quiero la recompensa Coño, ahí no Coño, más o menos Ya estoy listo Bien, cojones, bien No sé de dónde coño salió Tío Pero me ha puesto Pues vaya aventurilla A tu alquimista Lo siento, Urok ¿Divertido? No ¿Te acuerdas de alguna? Deja eso a un lado Tenemos que seguir a pie ¿Podemos acabar luego? Tal vez Si te portas bien Como veis Esto lo han sacado De la Uncharted De seguir las conversaciones Más tarde Eso es un curro también Está muy bien Vale Aquí vamos a tener problemas ya Así que guay ¿Qué ha sido eso? ¡Atento! Buah, tío Por la mitad Qué puto Ah, y este Sakura entero Porque es el Puto Lo que no entiendo Vale, fácil Bueno, vamos al lío Atreus, sígueme Enseguida Bueno No, hombre Le da a jugar, tío Se lo he visto de sobra Venga, tío Su puta madre Lo ve Ahí le da a esquivar Pero le da mal Punto Ya está No pasa nada Venga, va No me lo creo Venga ya, chaval La he utilizado Sin querer Vale Eso no llega, ¿no? Ahora me entero Ah, que Que he muerto Por la cara Porque hago un poder runico Pero si alguien me da Muero Debería ser Es que tampoco Debería ser invencible Porque imagínate Que tiene un nivel De reutilización Es que Tiene sus contras También esto Porque a la vez Una putada Que te estén dando Cuando estás ahí En plan cámara lenta Pero a la vez Si no te dan En niveles más avanzados Puede ser Demasiado fácil No puedo No puedo No puedo Le estoy dando El círculo Todo el rato El círculo Todo el rato No puedo esquivarlo No puedo esquivarlo Es imposible Es que lo flipo Tío Es que lo puto flipo A tomar por culo Tío Van a morir todos Ya está Ya está Eso es lo que quieren Pues van a morir todos Con lo puto fácil Que es No me lo creo Tío Y ahora aparece El tontonado este ¿Qué me ha dado? Si es que va para atrás Hostia No te caigas No Otro enemigo menos Muy bien No sabe más mierda De estos Claro Claro, claro, claro Es que creía Venga Venga, tío No, no, ¿qué haces? Madre mía Madre mía Que me he equivocado ¿Eres compensado? No, no me dejé claro ¿Lo ves? Es que las cosas Injustas, tío Un enemigo más Un enemigo más Me cago en su puta madre Hijo de puta Tomar por culo ya Puto mierda A la primera Sí, señor Vámonos Puto Más por culo ya Más por culo a ceroza ¿Crees que podría llevarla en este último tramo Hacia la cima? Ya te dije que no ¿Por qué? Ella me importaba más que tú ¿Qué? Quiero decir Que pasaba más tiempo con ella Tú salías mucho a cazar Serviría para que te callaras Ah, muy bien Vale ¡Venga tu espalda! Vale, hace Es que no sé muy bien ¿Por qué hace eso? Pero bueno Vale, hasta aquí igual Estoy sin aliento Es la hostia, ¿eh? El hachazo que le mete Hay que pillar al gorila, tío Para cargarse a esta peña Hay que pillar al gorila Lo que pasa Que para mí es que Es que esto va a ser Al troll ya Pero No, no, no El poder le había dado Pero bueno No, no, no Que no tengo Le estaba dando el circo Y no me dejaba Y yo, tío Injusto, coño Basta, por favor Puto juego Basta Coño que le doy el puto círculo Y no puedo ni moverme, tío Esas troleadas No, tío Por joder, coño Mira, le estoy dando el círculo Hostia Le estoy dando Estoy spameando el puto círculo Y no me deja Y no me deja Y no me deja, tío Venga ya, chavales Que son muertes gratuitas Hostia Es que eso No me jodas, tío ¿Y dónde están los notas Que salen luego? Le da el círculo Es que le he puto Dada el círculo Es que no entiendo, tío Es que, en serio, tío Es que me cago en la puta Es que así no se ve Yo no puedo jugar a este juego Así De esta forma Me dicen que el círculo Es esquivar Pero cuando le doy No esquiva Es que me cago en la puta Y estamos hablando En un puto dios Si hubiéramos hablando A Atreus Van, lo ven Pero como no pasa nada Soy imbécil Y ya está Pero coño Una cosa es esa No Lo ves Le he dado el triángulo Mucho antes De que se me agote Si puedo esquivar Te lo agradecería Muy bien Joder Eh, sí Me ayuda Bien Corres Gracias Mi amor Menos mal Otro enemigo menos Sí Sí, sí Madre mía Ad por culo Colega No Un ogro Aquí ¿Quién construyó esto? A la primera Enfermo Vale Y aquí veis Que La desbloqueamos Puedo Pillarme esta Ya Vale Este es importante Vale Pues Lo podemos dejar Justo, justo, justo Por aquí No voy a continuar más Ya en el próximo capítulo Continuaremos Y nada Lo dicho Espero que os haya gustado Como he pillado Lo siento por Quejarme tanto Pero es lo que siento Y me gusta siempre Expresarlo Y no, en serio Me gusta expresarlo Y bueno Pues ya está Soy así En fin Espero que os haya gustado Como siempre Muchas gracias Un saludo Y hasta más ver Adiós Adiós